El municipio puede hacerse cargo de sus asuntos y en todo caso, cuando así lo amerite, contratar un despacho especializado en el caso del que se trate, lo cual sería congruente con la política de austeridad que ha implementado el precedente municipal. Este es un asunto que hemos señalado constantemente, primero porque pretendíamos evitar suspicacias en cuanto a que el municipio está patrocinando la defensa jurídica y la exalcana, pero ahora tenemos la certeza de que se pretende patrocinar dicha defensoría, pues nada necesitaría que este abogado colabore con la defensa actual, beneficiándolos con información privilegiada que podrá obtener en virtud del carácter que le dará a ser abogado del municipio. Señor Presidente Municipal Carlos Borrell, usted ha declarado en varias ocasiones que se le vincula de todo lo que tenga que ver con el caso de la pasada administración municipal. Incluso se ha llegado a dar declaraciones en relación a este asunto. Hoy pedimos que se obre en congruencia, y en consecuencia se quieren instrucciones precisas a acelerar el ayuntamiento para que evite una nueva relación contractual entre el municipio imperial y arraio de abogados.